Hola, Rosnel, ¿cómo estás? Buenas tardes, Roberto. Muy bien, gracias. Un gusto saludarte. El gusto es mío y por fin pudimos lograr conversar estos temas que van a ser sumamente interesantes y yo sé que muchas de las personas que lo van a ver van a agradecer esos conocimientos que van a salir aquí y vamos a discutirlos. Antes de eso, me gustaría que nos explicaras un poco, un pequeño paseo sobre tus antecedentes académicos y las cátedras en las cuales impartes tu conocimiento universitario. Bueno, Roberto, primero quiero saludar a todas las personas que van a ver este programa. Creo que el trabajo que haces es extraordinario. Yo creo que justamente el derecho debe ser promovido a través de todos los mecanismos que tengamos a la mano y bueno, creo que el internet sin duda es el principal mecanismo y lo estamos viendo ahorita con la virtualidad de todas las actividades académicas. Para responder tu pregunta, yo soy abogado agresado de la Universidad Católica Andrés Bello en el año 2010 y mi actividad académica y docente comenzó siendo estudiante en el tercer año de la carrera cuando me hice preparador de quien fuese mi profesor de Derecho Administrativo I en aquel momento y a quien acompañé después primero como preparador, luego como asistente cátedra en Derecho Administrativo y en Derecho Constitucional. ¿Ok? Esa actividad la hice de la mano del doctor Carlos Muriño y del doctor Jesús María Casal, a quienes les tengo un profundo agradecimiento y admiración. Luego cursé una especialización en Derecho Administrativo en la misma Universidad Católica Andrés Bello y recientemente estoy terminando una especialización en arbitraje de la Universidad Monte Ávila, ¿no? Esas son mis dos líneas de investigación, en el Derecho Público, en el Derecho Administrativo y Constitucional y, bueno, también me he dedicado mucho por el ámbito profesional al arbitraje y al arbitraje de inversiones. Ese básicamente es mi perfil académico y profesional. Y en cuanto a las cátedras que tú impartes, me gustaría también que nos explicaras un poco cuáles son esas materias y los temas más específicos que tú desarrollas. Fíjate, me ha tocado la posibilidad de ser profesor de Derecho Constitucional, de Derecho Administrativo en la Universidad Católica y de otra materia, Metodología de la Investigación Jurídica, ¿ok? En la Universidad Metropolitana tengo el agrado de formar parte del cuerpo de profesores del posgrado de Derecho Corporativo, ¿no? Y ahí imparto una materia que se llama Derecho Público Económico o Intervención del Estado en la Economía, ¿ok? Este, donde, bueno, básicamente hacemos un énfasis importante en todo lo que tiene que ver con lo que se conoce como la Constitución Económica, ¿ok? O ese conjunto de valores y principios que orientan la economía y que están positivizados en el texto constitucional. Comentas y haces referencia expresa de unos términos bien interesantes que para, digamos, incluso muchos estudiantes de Derecho no los perciben directamente. El concepto de, bueno, Derecho Público, Estado, Constitución, Economía y todo eso, digamos, lo amarramos en una idea que se llama Constitución Económica. Explícanos un poquito en qué consiste esa Constitución Económica, pero eso sí, no en una clase de Derecho, porque queremos es que esa idea nos quede incluso a aquellos que no podamos tener ni estudios específicos de Economía, pero también a aquellos que no tienen de Derecho. Ok, bueno, fíjate. Básicamente, esto yo se lo he explicado a muchas personas que me lo preguntan porque se interesan por el tema. Personas que no son abogados ni que forman parte del curso de especialización y básicamente yo lo que les digo es que el Derecho tiene una regulación mínima sobre el aspecto económico. Ok, la economía está presente en toda sociedad. Ok, donde hay personas hay Derecho, donde hay personas y Derecho hay Economía. Esa es mi línea de pensamiento. Por lo tanto, el Derecho y la Economía son dos aspectos que son íncitos al ser humano. Y, por supuesto, no puede dejar el Derecho de tener alguna posición con respecto al tema económico. Y de esta manera vendría a ser la Constitución, esa norma suprema que en Venezuela tanto conocemos y que tanto se utiliza y que tanto se menciona incluso en el ambiente político constantemente. Bueno, esa Constitución tradicionalmente se la enfoca desde el punto de vista del control político, del control del poder, del ejercicio del poder. Pero en esta faceta, básicamente, de lo que se habla es de, bueno, primero si la Constitución tiene o no un sistema económico, o cuáles son los valores y principios que el Constituyente quiso que nuestra sociedad tuviese desde el punto de vista netamente económico. Y, bueno, básicamente, cuando una persona entra a un banco, por ejemplo, bueno, tiene que saber que ese banco puede ser un banco privado, puede ser un banco público, y que, bueno, y que ese ejercicio de esa actividad económica tiene su sustento en la Constitución, ¿ok? Y que esa estructura financiera, ese intermediador financiero, bueno, tiene que enmarcar su actividad dentro de unos parámetros que están previstos en la Constitución y que, en mi opinión, deben ser, en principio, de libertad, ¿ok? Básicamente, debemos permitir que se desarrolle en la mayor cantidad de actividades económicas de la forma que sea más libre posible, ¿ok? Favoreciendo la libertad siempre, y que las restricciones o que aquellas actividades económicas donde el Estado tenga presencia, o que incluso que estén reservadas exclusivamente al rol del Estado, es decir, que solo el Estado pueda realizar esas determinadas actividades económicas, sean las menos, ¿ok? Existe una realidad, que es el mercado, y ese mercado debe ser de los agentes privados, de toda aquella persona que decida hacer efectivo su derecho al libre desarrollo de una actividad económica. Creo que así podríamos introducir. No, está muy bueno, porque también incluso trajiste algunas expresiones que más adelante las vamos a desarrollar. ¿Cómo lo es eso? La libertad, la idea de libertad, pero el problema también que yo veo, y muy grave, no solamente esto que estamos hablando, sino que es la idea de derecho que tenemos, como si fuese la imposición principalmente a los ciudadanos cuando hablamos es lo contrario en materia constitucional. Son los límites y controles es al poder, al ejercicio del poder, y qué más poderoso que el Estado. Pero antes de entrar en esas aguas, que quiero que pasemos también un tiempito allí, me gustaría que hablaras un poquito sobre la evolución en Venezuela de la idea de la constitución económica. Un breve recuento de cómo ha sido esa percepción que tenemos de las normas constitucionales previstas en el texto constitucional. Las normas económicas previstas en el texto constitucional. Bueno, fíjate. Primero, la idea de constitución económica es una idea que nació del derecho alemán, ¿ok? Es una idea que en Venezuela ha tenido desarrollo principalmente en los textos constitucionales que hemos tenido a lo largo del siglo XX, ¿ok? Principalmente a raíz de la inspiración de la constitución alemana de Weimar, ¿ok? De la constitución mexicana de Querétaro de 1917, en donde de alguna manera se consagra la idea del Estado social, ¿ok? Ahí de alguna manera comienza un poco la intervención del Estado en la economía, más allá de simplemente limitar los derechos fundamentales tradicionales o clásicos, un límite para la actuación del Estado. A partir de que se consagra esta idea de Estado social y se supera el Estado liberal clásico o tradicional, entonces el Estado comienza a tener unas obligaciones y los particulares tienen unos derechos sociales que se transforman en obligaciones del Estado. El Estado ya no solamente debe respetar las libertades públicas, sino que... Entonces ahora... Y en Venezuela eso se dio de la mano como casi todo lo que hace, ¿ok? Del descubrimiento del petróleo tuvo un impacto importante en la forma como el Estado de alguna manera comienza a tener esa relación con los particulares que deciden emprender alguna actividad económica y adicionalmente con la forma en que el propio Estado ejerce algunas actividades económicas. Y la principal actividad económica que el Estado ha desplegado por lo menos en los últimos 120 años casi ha sido la extracción y comercialización de petróleo, ¿ok? Esto lo vamos a... A mí me gusta desarrollarlo a partir de la Constitución de 1947, ¿ok? Que es el génesis de la Constitución de 1961 en donde se consagran plenamente las libertades ya en 1961 en un Estado democrático, o en un Estado plenamente democrático. Vemos en la Constitución de 1961 cómo había esta mixtura de actividades privadas, de derecho de propiedad, de derecho de libre empresa, pero también habían algunas directrices o algunos títulos jurídicos que habilitaban o permitían la participación del Estado en la economía. Aquí yo quiero recordar un acontecimiento y es que si bien la Constitución del 61 presentó estas garantías formales de libertad económica, de propiedad privada, no es menos cierto que ha quedado para la historia como un hecho anecdótico que en la Gaceta Oficial donde fue publicada la Constitución del año 61 también apareció el decreto de Estado de excepción mediante el cual se limitaron las libertades económicas, ¿ok? Se limitó de alguna manera o quedó en poder del Ejecutivo Nacional determinar la medida en la que los venezolanos iban a poder ejercer esas actividades económicas o esos derechos económicos y básicamente la respuesta que han dado los historiadores es que la clase política dominante del momento pensaba que los venezolanos que veníamos de una tradición, una larga tradición de dictaduras, probablemente no estábamos lo suficientemente preparados para ejercer a cabalidad todas esas libertades. Entonces, fíjate cómo podríamos nosotros sacar o extraer rápidamente dos características, ¿no? De cómo ha estado marcada la realidad de la Constitución económica en Venezuela con la presencia del petróleo como un agente importante que robusteció la presencia del Estado en la economía, pero también con una marcada, un marcado régimen de excepción en virtud del cual se ejercía esas libertades económicas, restricciones en virtud de estado de excepción que duraron hasta 1991, duraron casi 30 años. Situación que se parece mucho a lo que vivimos actualmente en donde tenemos un estado de excepción en su modalidad de estado de alarma producto del COVID-19 y además un estado de emergencia económica producto, bueno, de la situación de crisis compleja que vive nuestro país, lo que significa que los venezolanos muy poco hemos podido ejercer esas libertades económicas que la Constitución reconoce, que por cierto, la del año 99 fue mucho más, digamos, generosa con esa con esa libertad y bueno, y básicamente la Constitución económica en mi opinión recoge un sistema de economía social de mercado, así lo ha reconocido la sala constitucional por lo menos en una sentencia de inversiones parquimundos en donde, bueno, básicamente el estado tiene una presencia importante pero los particulares tenemos unos derechos que necesitamos ejercer, que queremos ejercer, yo creo que la única manera de que este país salga adelante y que superemos la situación actual es que todos de alguna u otra manera o la mayoría de los ciudadanos puedan ejercer plenamente esas capacidades, puedan ejercer esos derechos de propiedad, esos derechos de libre empresa y podamos construir una sociedad de empresarios, ¿ok? Yo creo que ese es el camino y bueno, y si en 1961 no estábamos preparados, yo creo que en el año 2020 estamos más que preparados después de haber llevado tanto golpe, ¿no? Por parte de algunos sectores políticos, yo creo que los venezolanos hoy en día quieren desarrollar esas libertades y yo creo que hoy en día estamos más que capacitados y es el camino que ojalá podamos dentro de poco superar el estado de excepción y podamos ejercer esas libertades que establece la constitución. Esas expresiones y esas ideas he tomado nota de ellas y de verdad que es interesante ver cómo desde 1811 hasta hoy, es más, el año que viene apenas vamos a tener digamos 210 años de independencia o de vida republicana y más de tres cuartas partes han sido en dictadura, ¿no? Es decir que nunca hemos tenido realmente un verdadero desarrollo republicano y vemos cómo incluso a pesar de esos pocos años de democracia que tuvimos también estaban restringidas las libertades económicas. No en vano por eso es que vemos que sectores como hidrocarburos, minas, la banca tienen muchas limitaciones frente a la comparación que podemos hacer con otras sociedades. Me gustaría que si puedes darnos algunas luces de cómo deberíamos entender la idea de libertades económicas y constitución económica en sectores muy específicos. Uno de ellos por ejemplo el de finanzas, más específicamente aún la banca, dos minas y digamos la parte petrolera y gas, tres digamos la parte de lo que han querido llamar soberanía alimenticia que tiene que ver mucho con inversión de la agroindustria. ¿Pudieras dar algunas reflexiones sobre eso? Esos tres sectores digamos principalmente. Claro, fíjate, yo quiero referirme a unas palabras que leía hace poco de Germán Carrera Dama, que es un gran pensador, historiador venezolano, que él decía que Venezuela nunca ha tenido verdaderamente una república. ¿Ok? Hemos estado en el tránsito de la monarquía española a la configuración de una república y en ese tránsito hemos tenido altos y bajos. ¿Ok? Y bueno, ahorita estamos en una situación de, estamos en uno de esos picos bajos de los que nos habla Carrera Dama. Perdón, es que el aire acondicionado de la oficina nos tiene bastante refrigerado. Consecuencia de esto, podemos decir que hemos estado la mayor parte del tiempo, bueno, en una situación de oscuridad. ¿Ok? Con respecto a las libertades en general, con respecto a las libertades políticas, democráticas, pero también con respecto a las libertades económicas, como tú bien lo señalas. Y un elemento importante lo constituye, aquellos servicios, aquellas actividades económicas, aquellos sectores que el Estado siempre ha considerado de alguna forma como estratégicos. ¿Ok? El tema del petróleo, el sector petrolero, es una, es probablemente la mejor referencia que podamos tener, donde, desde 1975, ha estado reservada la actividad petrolera al Estado. Cosa que había cambiado un poco, ¿Ok? Con la Ley Orgánica de Hidrocarburos del 2001, donde la reserva era parcial y donde se permitía que algunas actividades secundarias fueran realizadas por particulares. Actividades dentro de las que se encontraba, por ejemplo, la comercialización de productos derivados como la gasolina, que tanto nos están afectando actualmente. ¿Ok? Este, de la misma manera, la banca, no sé si recuerdas aquella sentencia Aso de Viprilara, ¿No? Tan famosa, en donde se dijo que la banca constituye un servicio público. ¿Ok? Y capaz este término, servicio público, a los que nos oyen, les pueda parecer un poco difícil, porque estamos acostumbrados a los servicios públicos domiciliarios, al agua, al teléfono, a la luz, pero la categorización en una ley de una actividad como servicio público, al igual que lo hace la actividad de la reserva, podría terminar excluyendo a estas actividades del libre juego de los particulares, lo que significa que aquellas actividades declaradas como reservadas, como el petróleo, o como servicio público, bueno, mira, tú y yo no tenemos derecho a participar en ellas, no podemos constituir una compañía, y dedicarnos a sacar petróleo y a comercializarlo, o no podemos tan fácilmente constituir una entidad financiera, un banco. Con respecto a la banca, ese criterio, en mi opinión, era errado, el propio Tribunal Supremo luego lo corrigió, y se entiende que la banca, por su propia actividad de intermediación financiera, constituye una actividad en la que tú, yo y nuestros oyentes están interesados. Es una evidente actividad que tiene un control especial, ¿ok? Una actividad intensamente regulada por el Estado, pero que, en mi opinión, no está reservada, ¿ok? Hay todos unos permisos y unas autorizaciones de funcionamiento que quien quiere constituir un banco tiene que cumplir. Hay unos requisitos de capitales mínimos, hay unas regulaciones con respecto a quienes pueden o no formar parte de una junta directiva, por ejemplo, de un banco o no, pero, eso en ninguna forma, creo yo, podía interpretarse como lamentablemente lo hizo la Sala Constitucional en aquella oportunidad, este, y pretender que esa actividad sea un servicio público, ¿ok? Es una actividad importante, el Estado tiene, evidentemente, que garantizar su normal funcionamiento, pero es una actividad que debe estar reservada a los particulares, como tú y yo bien lo dijimos al inicio, aquí debe privar como regla general el principio de libertad, es la regla en materia de derecho público, la libertad es la regla y la restricción es solamente una excepción. Te voy a poner otro ejemplo de una actividad donde, que nos afecta tanto en nuestro día a día como lo es el sector eléctrico, ¿ok? El sector eléctrico está totalmente reservada al Estado, están todas las actividades eléctricas, la producción y la generación de electricidad en manos del Estado y bueno, no sabemos que el Estado y las empresas públicas suelen ser ineficientes porque no tienen ánimo de lucro, al no haber ánimo de lucro no existe el incentivo que tiene un empresario típico y que hace que el mundo mejore porque él quiere prestar un mejor servicio en la medida que va a obtener una mayor riqueza. En el sector eléctrico todas las actividades se estatizaron, se reservaron al Estado y bueno, mira, hoy tenemos una profunda crisis eléctrica que afecta a millones de venezolanos, bueno, nos afecta a todos diariamente. Con el tema de las minas que tiene conexión con el tema petrolero, la propia constitución reconoce que todo lo que está en el subsuelo es propiedad del Estado venezolano, a diferencia de sistemas como el sistema norteamericano en donde el dueño de la tierra es dueño de lo que está debajo de ella, ¿ok? Y fíjate quiénes fueron los primeros en desarrollar tecnología para, por ejemplo, extraer petróleo y para transformarlo y venderlo como un producto terminado, bueno, entre otros países, Estados Unidos, ¿ok? Y en mi opinión eso se debe a que si tú eres el dueño de lo que está debajo de la tierra, evidentemente vas a buscar todos los mecanismos y los más eficaces y eficientes para garantizar que tú puedas sacar algún provecho de ese mineral. En el caso venezolano, desde Simón Bolívar, desde la época de la independencia, incluso desde las leyes de India, el sistema español implicaba que la corona, que el rey, era el dueño de los productos que estaban en el subsuelo y de alguna manera este tránsito hacia la república del que nos habla Carrera Dama ha generado que nuestro derecho público actual hayan sobrevivido instituciones que incluso de carácter colonial, ¿ok? Y yo creo que una de esas instituciones tiene que ver justamente con el régimen jurídico en materia de minas, ¿ok? Todas las minas son propiedad del Estado. Ah, hay una diferencia, hay una pequeña diferencia dependiendo de quién, de qué tipo de material que se extrae de esa mina. Dice la Constitución, por ejemplo, que algunas de esas minas, por ejemplo, si son minerales no metálicos, entonces pueden ser, por ejemplo, administradas, administradas, o su régimen de administración puede estar encomendada a los estados y a los municipios, pero son actividades en donde hay un fuerte y férreo control por parte del Estado y recientemente leyendo un libro muy interesante sobre la actualidad petrolera venezolana, fíjate que lo más probable es que Venezuela termine con millones de barriles de petróleo y años de producción petrolera bajo el suelo, es muy probable que Venezuela pierda esa riqueza porque Venezuela siempre pretendió con contadas excepciones, una buena excepción fue la apertura petrolera de los años 90 y fíjate que mientras Venezuela permitía la participación de empresas privadas en esa actividad antes del año 75 o en los años 90 fue la época en la que mejor nos fue con respecto al tema petrolero fue justamente donde Venezuela más petróleo producía, ¿no? Entonces yo creo que no hay que tenerle miedo ni temor alguno a la participación privada ni al ejercicio de derechos privados, todo lo contrario, creo que Venezuela hoy en día necesita captar capitales internacionales que sustituyan los capitales que ya hoy en día el Estado no puede aportar a la economía y la mejor manera para lograr eso sin duda es brindando un marco con seguridad jurídica, ¿ok? Este libro que leía cuyos autores son Gustavo Vaquero y Leopoldo López mencionan que por ejemplo con respecto a la ley de minas a la ley de hidrocarburos ellos consideran que esa ley es la ley más importante que debería haber en Venezuela y no solamente es la que mejor redacción jurídica debería tener sino que incluso desde el punto de vista de su ortografía gramática sintaxis es decir desde el punto de vista de las reglas del idioma es la que mejor debería estar escrita porque necesitamos que cualquier inversionista en materia petrolera que quiera leer esa ley pueda entenderla sin mayor problema ¿ok? entonces que mejor que brindar seguridad jurídica a través de leyes que estén bien redactadas no solo desde el punto de vista jurídico sino también desde el punto de vista gramatical o del idioma ¿no? y bueno esa es una idea con la que yo me caso ojalá pronto podamos legislar con contenido jurídico y con y con y con solvencia gramatical para que todo el mundo pueda entender esas leyes y que las leyes no sean algo solo de abogados ¿no? Mira paseaste por un pocotón de ideas que de verdad cada una de ellas pudiéramos estar aquí hablando horas y horas dígase dígase es así mira a sobre de y prilara es que no solamente la sentencia de fondo es que cuando uno estudia a sobre de y prilara tienes la de la admisión porque tiene efectos tanto sustantivos como adjetivos luego tienes una 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 sentencia aclaratoria que incluso tocan parte sustantiva o sea vemos como esa no sé si llamarla célebre famosa o infame sentencia el hecho es que da mucho que pensar y por supuesto desde el punto de vista yo tengo la especialización en derecho procesal constitucional es decir que más allá de la de la lectura solamente sustantiva la parte adjetiva es interesante estudiarla y si me llama mucho la atención cuando desarrollas esto bueno servicio público pero es que en Venezuela todo ha pasado a ser o servicio público o una expresión que le hemos mencionado aquí en varios programas orden público eso dime algo que no sea orden público porque todo es orden público y entonces bajo esa premisa nada escapa de digamos de del control férreo del estado quiero que hablemos un poquito sobre por ejemplo hablaba las últimas digamos las más recientes expresiones y reflexiones eran sobre la ley de hidrocarburos ley que si mal no recuerdo tampoco es ley era un decreto ley una de las principales digamos valencias que yo he visto de de estos últimos 20 años es que nos han metido una idea de ley como de bueno de de mandato de orden y dictado por quién porque entonces desde es más desde el propio año 99 no tenemos digamos un desarrollo legislativo en el entendido de que provenga de las discusiones en el seno de la asamblea lo que estamos viendo ahorita es digamos la historia final pero es que venimos desde el propio 99 lo que es leyes habilitantes decretos de emergencia suspensión de garantía y hoy algo nuevo que se llama decretos constituyentes o leyes constituyentes es decir que hemos estado siempre en un sistema de alarma de emergencia excepcional entonces la idea de derecho la idea de constitución económica y la situación de alarma o de emergencia o de excepción háblanos cómo eso lo podemos amarrar dentro de la idea de seguridad jurídica cómo le explicamos al exterior al mundo externo al mundo en general de que bueno de que aquí se dictan leyes que no son leyes propiamente dicho ni naturalmente leyes porque alguien una persona decide que lo va a sacar así fíjate tocas temas muy interesantes y muchos de estos conceptos orden público interés general son conceptos que entre abogados entendemos como conceptos jurídicos indeterminados son conceptos que la propia ley no define ok y entonces eso si bien técnicamente no necesariamente implica la atribución de potestades discrecionales la realidad es que en estados como el nuestro en donde los políticos no tienen la mayor cultura jurídica o no tienen digamos el mayor respeto y consideración hacia la ley han terminado convirtiéndose en verdaderas herramientas para la arbitrariedad ok a pesar de todos los esfuerzos que por ejemplo Eduardo García Enterría hiciese en un notable trabajo donde hace la diferencia entre el concepto jurídico indeterminado y la potestad discrecional yo veía hace poco en estos días veía la entrevista que le hiciste a un gran maestro del derecho que es el doctor Isaías Medina ¿no? Isaías Medina Felizola mi profesor y tu profesor de sociología jurídica este y quien tiene un concepto o un criterio de juridicidad que es bien interesante criterio que evidentemente debe ir más hacia los acuerdos hacia los contratos hacia hacia la libre determinación de la voluntad hacia el libre ejercicio de los derechos por los destinatarios finales que somos los seres humanos no hay estructura política jurídica que no tenga su fundamento en el ser humano el profesor Isaías nos hablaba de las novedades con respecto a la posibilidad de reconocimiento de personalidad jurídica a los animales o a las plantas ¿no? incluso tú hablabas con Gustavo Manso sobre un tema sobre la personalidad jurídica atribuida a un río ¿no? entonces bueno yo creo que mientras el mundo está avanzando hacia un nuevo concepto un concepto mucho más acabado de juridicidad ¿ok? donde el criterio de juridicidad va dejando de ser lo que aquello que diga el Estado que es derecho ¿ok? creo que bueno lamentablemente en Venezuela hemos retrocedido no solo al extremo de que es el Estado el que dice lo que es derecho sino que además no son los órganos o entes correspondientes a quienes la Constitución atribuye tales facultades y vemos como por ejemplo en Venezuela se abusó porque es la verdad de la ley habilitante ¿ok? cualquier cantidad de leyes que fueron dictadas bueno decretos ley que fueron dictados por el hoy fallecido presidente Chávez y que el sistema actual sigue a través de la figura del decreto ¿ok? podríamos decir que gobierna por decreto en Venezuela podríamos decir que Venezuela el concepto de derecho se ha quedado petrificado en esa idea de decreto en esa idea de imposición y no en la idea de discusión que como bien lo mencionas el mejor lugar para que el país entero se ponga de acuerdo con respecto a el contenido de una determinada ley es el parlamento es decir es el lugar en donde todas las fuerzas políticas pueden por ejemplo hacer expresar su opinión todas las fuerzas no solo políticas sino todos los actores sociales universidades institutos de investigación centros de investigación academias pueden perfectamente consignar en un expediente en un procedimiento ante una comisión y obligar al órgano legislativo a considerar todas esas posiciones para que el producto de esa ley sea no otra cosa que el producto mismo de la opinión social que el propio cuerpo social quede de alguna manera explanado o explicado en una determinada ley y yo creo que en Venezuela tenemos que trabajar primero por restablecer efectivamente la potestad legislativa hacia el órgano legislativo que la tiene ahorita estamos ante una situación bien anómala donde tenemos una asamblea nacional constituyente tenemos al presidente a Nicolás Maduro dictando decretos ley tenemos un estado de emergencia económica tenemos un decreto de estado de alarma tenemos un montón de cosas o sea tenemos un montón de una legislación que se ha venido sobreponiendo y opacando cada vez más a la actividad del poder legislativo amasado ahora con una nueva elección entonces creo que el concepto de derecho tiene que ir hacia el concepto de pluralidad hacia el concepto de pluralismo democrático darnos a todos los sectores la posibilidad de participar no se trata de que ah no es que es el presidente de la república que fácilmente dicta la ley o el decreto porque la asamblea nacional o el parlamento es un elefante blanco que tarda demasiado no se trata de que somos los ciudadanos quienes nos vamos a ver afectados por esas leyes ok somos los ciudadanos quienes vamos a sufrir las consecuencias de una determinada norma por lo tanto la mínima consideración dentro de un estado de derecho es que nos permitan participar de la elaboración de esa norma ok entonces bueno creo que esto perfectamente ese criterio de juridicidad al que nos hacía referencia el profesor Isaías creo que perfectamente es hacia donde deberíamos ir esa es la luz a la que yo creo que deberíamos referirnos y creo que debemos rescatar los espacios ciudadanos propios de participación como el parlamento y evidentemente entonces luego ir a hablar sobre todos estos temas tan interesantes como la inteligencia artificial como la personalidad jurídica de los animales etcétera etcétera pero la realidad nuestra es que tenemos la necesidad de recuperar el concepto clásico de derecho como una norma que emana del poder legislativo y poder legislativo que es la representación de todos los ciudadanos en el ámbito de la legislación económica o de la constitución económica es incluso mucho peor ¿por qué? porque nuestra constitución formalmente reconoce unos valores y unos principios en materia económica pero resulta ser que el gobierno aplica un instrumento que ni siquiera es un decreto el modelo económico que aplica el gobierno o el poder ejecutivo es el contenido en el famoso plan de la patria ¿no? que de alguna manera nos habla de un sistema económico socialista y si ese sistema económico no es el reconocido en la constitución que en mi opinión es el sistema de economía social de mercado hay opiniones en otro sentido pero yo creo que ese es el sistema que reconoce nuestra constitución pero el gobierno termina aplicando el sistema de economía socialista entonces evidentemente tenemos un choque o una aparente posiciones irreconciliables que evidentemente afectan la idea de derecho porque ya ni siquiera estamos hablando de un decreto ley ni siquiera estamos hablando de un decreto de estado de excepción no estamos hablando del plan de la patria que fue aprobado en su última versión por la asamblea nacional constituyente cuya legitimidad ha sido cuestionada internacionalmente y además con la pretendida implantación de un modelo de economía socialista que evidentemente ni los venezolanos queremos ni ha dado los frutos que en ningún país donde se ha aplicado ha funcionado como propulsores pretenden entonces bueno fíjate no hay en mi opinión hoy en día concepto de derecho creo que con todas estas potestades discrecionales con todas estas potestades exorbitantes con la preeminencia del decreto por encima de la ley y con el preponderante rol del ejecutivo dentro del estado creo que nos han desdibujado ese concepto de derecho y no nos queda más que a los profesores universitarios hacer todo lo posible por recuperarlo por enseñarle a los alumnos el deber ser y por recuperar nuestra noción de derecho somos los abogados los llamados a defender el estado de derecho y como ahora llaman el estado convencional de derecho a mi me preocupa muchísimo esa fijación incluso enfermiza que tenemos con la legislación porque la legislación y más aún cuando y la ley el concepto de ley es principalmente para controlar los poderes porque entre los particulares tenemos unas normas muy claras que nos fijamos que son los contratos son las convenciones entonces vemos me preocupa mucho eso que es una 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 referencia siempre a la ley la ley la ley y vemos como el concepto de ley lo han utilizado para justificar mandatos y órdenes muchas veces o casi muchas son despóticas estamos en una situación estamos en una situación global compleja en cuanto a que estamos en una situación de alarma de emergencia se habla incluso de una nueva normalidad y tan pequeños el mundo en el sentido que todos lo estamos padeciendo de alguna u otra manera más allá de la realidad venezolana cuáles son los retos del constitucionalismo económico o la constitución económica o la o la economía constitucional por darle ese nombre para entender la idea de libertad frente a esta situación que estamos atravesando retos globales bueno fíjate básicamente todos los países han recurrido a la idea de estado de excepción ok todos los países y el estado de excepción no es más que un orden jurídico temporal ok y que de alguna manera permite realizar al poder ejecutivo cosas que tradicionalmente no podría realizar o que permite flexibilizar los controles tradicionales que el hecho establece es una legislación de excepción ok y yo creo que no podemos perder el norte yo creo que todos los países deben hacer y las organizaciones internacionales deben hacer lo posible por supuesto que controlar la pandemia pero en mi opinión el mercado en mi opinión el funcionamiento de las instituciones económicas creo que es fundamental para el funcionamiento de la sociedad entonces creo que el reto el constitucionalismo económico nombre que tú le has dado creo que es justamente conseguir ese equilibrio entre las potestades exorbitantes del poder ejecutivo y los mecanismos de protección de los derechos fundamentales especialmente el de libre empresa y el de propiedad privada es decir el el poder ejecutivo no puede en mi opinión ahorcar totalmente el sistema económico no podemos perder un sistema económico que tanto esfuerzo sacrificio y siglos de historia nos costó construir a la humanidad entonces pienso que el reto es ese el reto es conseguir fórmulas que permitan proteger a los ciudadanos de pandemias mundiales ok y al mismo tiempo permitir o encontrar nuevas maneras para fomentar con esos mismos poderes extraordinarios el ejercicio de actividades económicas en ese nuevo orden mundial yo que el COVID-19 así como lo fue en su oportunidad el atentado contra las torres gemelas por ejemplo creo que va a marcar sin duda un nuevo cambio o sea va a marcar sin duda un nuevo orden y creo que ese nuevo orden el gran riesgo que corremos todos los ciudadanos del mundo es que esto sea aprovechado por algunos gobiernos para instalar sistemas más autoritarios de los que ya hoy en día existen ¿por qué? porque tienen la justificación perfecta la justificación perfecta es hay una emergencia sanitaria ok que debemos que debemos controlar pero esa emergencia sanitaria ahí es donde debes ejercer tus poderes excepcionales tus poderes en materia sanitaria utiliza los recursos que tengas a bien utilizar para comprar todo el equipo médico necesario para construir hospitales para contratar enfermeros médicos y para pagarles un salario por el riesgo que están corriendo creo que ejercer esos poderes para acabar con el sistema económico y en consecuencia terminar afectando al mundo entero creo que no es el camino que deberíamos recorrer por eso creo que todos los ciudadanos podemos hacer uso de nuestros derechos políticos de participación ok creo que cobra mucha más vigencia hoy más que nunca la participación en los asuntos públicos creo que todos los ciudadanos debemos solicitar cuando menos un referéndum consultivo por ejemplo para que nos sean preguntadas si determinadas medidas económicas o determinadas medidas de excepción queremos o no que sean aplicadas y en caso tal por lo menos manifestarnos en Venezuela la constitución tiene el artículo 51 que reconoce el derecho de petición y oportuna y adecuada respuesta la constitución reconoce en el artículo 70 mecanismos importantes de participación los cabildos abiertos etcétera etcétera otros mecanismos que están establecidos en el artículo 70 de la constitución entonces bueno creo que llegó la hora de que los ciudadanos se organicen de que ejerzamos a cabalidad nuestros derechos para proteger el sistema económico que de alguna manera pone el pan en la mesa de todos los ciudadanos todos los días creo que ese es el gran reto del constitucionalismo por lo menos en tiempos de cuarentena en tiempos de pandemia ¿no? equilibrar el ejercicio de esos poderes arbitrarios o excepcionales con la preservación de una institución como lo es el mercado mira ya concluyendo y quiero digamos como tú eres graduado posterior unos cuantos años después que yo yo soy del 95 ¿tú de qué año eres? ¿de la católica soy yo? 2010 2010 es decir que a lo mejor algunos profesores míos si te dieron clase a ti hablábamos de por supuesto de Isaías pero me gustaría claro que postularas a tres profesores así jóvenes como tú en el sentido de que hayan sido digamos no los que me dieron clase a mí para para escuchar sus reflexiones sobre la Venezuela de ahorita y los retos ahorita ¿no? porque te digo que cuando por supuesto yo estudié desde el año 90 al año 95 ni nos pasaba por la mente todo esto que estamos ahorita atravesando pero sí me gustaría entonces contar de esas reflexiones de quienes hayan estudiado después de la del año 99 ¿no? y que hoy en día están digamos como profesores ¿quiénes nos recomendarías? ¿qué tres profesores te gustaría escuchar sus reflexiones? Bueno fíjate yo conozco dos profesores que me parece que son extraordinarios jóvenes y que creo que te podrían aportar y a tu audiencia muchas ideas muy interesantes estos dos que te voy a mencionar además son socios del mismo escritorio jurídico uno de ellos es Ramón Escobar Alvarado profesor especialista en derecho internacional privado hijo de Ramón Escobar León y el otro es Juan Croes el profesor Juan Croes que se dedica sobre todo a temas de derecho de las obligaciones y derecho de familia creo que ellos dos son cada uno en su área cada uno en su ámbito creo que son dos personas jóvenes con mucha experiencia ciencia y experticia técnica en sus respectivas áreas del conocimiento y bueno y creo que te aportaría muchísimo ambos fueron mis profesores en el quinto año de la carrera ok y siguen siendo profesores en la universidad católica en la universidad central en la universidad monte avila y otra persona que creo que te puede esto no creo estoy seguro que te puede ayudar a difundir el conocimiento jurídico en tu audiencia es el profesor Carmine Pascuso que es un conocedor del arbitraje internacional y creo que puede bueno puede aportar tiene un posgrado en esa área en una universidad fuera de Venezuela y probablemente de arbitraje internacional es una de las personas que más sepan en este momento de esa tan interesante materia y bueno y a veces y tan sonada últimamente ¿no? Venezuela ha estado últimamente participando muchísimo en todos estos arbitrajes internacionales y bueno creo que Carmine Pascuso quien es mi compañero además y de quien estoy muy orgulloso en el posgrado de derecho corporativo ¿no? él da la materia arbitraje comercial y entonces bueno creo que esas tres personas Juan Croes Ramón Escobar y Carmine Pascuso creo que serían tres profesores jóvenes de de primer nivel a quienes perfectamente podrían entrevistar y además los temas son súper necesarios en estos momentos que estamos ahorita atravesando son son bastante apropiados contactarlos trataré de ubicarlos cuento contigo también para poderles transmitir esta invitación claro que sí Rosnel estoy sumamente agradecido haber podido compartir estas reflexiones contigo y que nos hayas transmitido esas materias que tú impartes y sé que serán bien recibidas por la audiencia bueno yo estoy agradecido contigo por la oportunidad y por la confianza muchísimas gracias dale chao cuídate hasta luego